Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Combatir el cambio climático cuesta. Desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. Las grandes ciudades, las barrancas, las costas, los espacios insulares y peninsulares, todos ellos son vulnerables a los riesgos de los eventos climáticos extremos. Vamos a tener que prepararnos mejor, vamos a tener que adaptarnos mejor. Entonces, ¿qué papel juega la tecnología? En primer lugar, demos el ejemplo del agua. En sitios donde está demostrado que cada vez hay menor disponibilidad del agua, bueno, habrá que tomar con seriedad el análisis de aquellas tecnologías que nos permiten utilizar mejor el agua, cosechar agua de lluvia, almacenarla, tratarla. La vulnerabilidad comprende distintas características intrínsecas de la sociedad que la predispone a sufrir daños en diversos grados. Una población expuesta a los efectos de un fenómeno físico sufrirá más o menos daño de acuerdo con el grado de vulnerabilidad que exhibe. La población en el país hasta ahora ha sido más una observadora de los procesos de creación de políticas de cambio climático que una participante. Y en esto hay una explicación normal. Se trata de un proceso muy complejo que llega a nuestros oídos normalmente por noticias alarmantes, por estimaciones, cálculos o modelaciones sobre lo que podría pasar si la temperatura aumentara tantos o cuantos grados. Pero no llega a nuestros oídos sobre el qué podemos hacer. El nivel de riesgo de una sociedad está relacionado con sus niveles de desarrollo y su capacidad de modificar los factores de riesgo que potencialmente lo afectan. En nuestra cultura vamos siempre detrás del niño ahogado. Es decir, primero esperamos a que las cosas sean ilegales, sean irregulares, que el fenómeno se dé y después andamos buscando parches, andamos buscando mitigaciones y andamos buscando cómo resolver el problema ya creado. Pero no usamos esta capacidad racional, elemental, de adelantarnos al problema. En materia de desastres y riesgos, es claro que la velocidad del problema supera la velocidad de las soluciones y existe una alta frustración y preocupación científica a nivel internacional. Aun cuando se reconoce que el problema es cada vez más grave en los países en desarrollo, los investigadores y gestores de los países más desarrollados ya empiezan a preocuparse por el aumento de la vulnerabilidad también en los países ricos. Las decisiones frente a la vulnerabilidad forman parte de asuntos de seguridad nacional y mundial.